El Santiago ha paseado, salió su primer carrera, aún me llegó a mi bolita La trajeron de Chicago, le apostaron mucha gana, le llamaron a la burrita Los dueños de la burrita, de que aquí va a ser un ramo, que el muro no le ganaba Pero para sus alfesos, cuando se abrieron las puertas, el muro no se volaba De esa lucha maría alrededor, le llevaron la viajera, la mejor yepa del pueblo